¡Tetas! Me excita ver vídeos. ¡Pero qué coño! ¡Primero! Bueno, soy el segundo, pero soy feliz. Yo también escribo comentarios en YouTube, pero los míos son ingeniosos, no como los tuyos. ¡Qué rico! ¡Truño! 16 personas dan dislike. ¡Comentario 5! ¡Comentario 8! ¡Comentario 5 y 8! ¡Quiero que me des todo tu papu! ¡No puedo dejar de ver esto! ¡Oh, papu! ¡Soy la visita número 302! ¡Te quiero! ¡Cásate conmigo! ¡Dame todo tu pájaro! Tío, tus vídeos molan. De suscrito. Suscrito. Estoy en la parte extraña de YouTube de nuevo. ¡Ay, Dios mío, papu, cuántos comentarios sos y me encantan! ¡Dada, dada, 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 dada y suscríbete y serás muy sensual! ¡Oh! ¡Dada, dada, 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 dada y suscríbete! ¡Vete y serás muy sensual! ¡Oh, sí!